Muy buenas Dragonboleros, Dragonboleras, Consoleros y... Consoleras... Bienvenidos a Chorus, el Ace Combat del espacio. Ace Combat, su resumen, análisis, determinación, Ace Combat, pero del espacio, ¿vale? Hola Yuluga. Bueno, como veis, sigo con mi pelo un poco regular pelado, pero un poco regular para mal, un pelado de verano, por aquí está totalmente esto, esto es amor, pero bueno, ya está, no pasa nada, no pasa nada, no podíamos estar peor, pero no sé yo cómo más, pero bueno. Vamos a hacer gameplay este título que distribuye en España God Media, en físico, en Playstation 4, Xbox One Series, en PC, también había versión PC en física, ¿vale? Y en Playstation 5, ¿vale? Y ya la música está, el tema del juego principal es la puta hostia, ¿vale? También me he comprado un led de estos del gato, ¿cómo se llama exactamente? El Key Light Air, ¿vale? Y bueno, supuestamente estaréis viendo mucha mejor calidad e iluminación. Me he pedido otro también, lo que pasa es que mi cuarto es pequeño, no sé yo si se nota la mejoría o no, o me iré sobra con uno, si no, pues lo devolveré y ya está. Dos modos, ¿vale? Resolución o rendimiento. A mí generalmente me gusta siempre el modo rendimiento, ¿vale? No es que se note visualmente siempre a mi punto de vista mucho, prefiero tirar por los FPS, ¿vale? Lo que pasa es que una lástima es que no sé si es por la capturadora o qué, que no tengo opción de 120 FPS en algunos juegos, pero bueno, ya está. Dificultad media, altavoces en casa, muerte permanente, no, tenemos esta muerte permanente y todo, vaya. No quiero muerte permanente. Toma, que es un video de música, ¿no? Es muy Akira, ¿eh? Este tema de música. De los tiempos de carga que he visto que en PlayStation 5 es nada. Vamos, Lio. Bueno, los juegos, veis que el juego, el juego, el juego, el juego, no está doblado en castellano, está titulado, pero bueno. La verdad que... Y bueno. Está guapo, pero el diseño de personaje, lo gráfico, no es tan mal, cuando están bien. Hasta que se corrompió, ¿no? Su verduga. Pa, 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 pa. pa, 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 pa. ¿Para que somos malos, no? Hasta que salía buena, ¿no? O algo pasaría, ¿no? Se cambió. Se obsesionó por el poder. Ya se está dando cuenta de que algo iba mal. Hesitaba. No puedo reforzar, Elder. Pero no lo hice. He agarrado toda mi miedo. Y... Hostia, reventó el planeta al final, ¿eh? Qué guapo eso que es. Es peor que Hakai. Lo vea, ¿no? Keisha murió primero. Orum seguía pronto. Awan. Mi hermano en Chorus fue golpeado. Así que dejélo detrás. Los dejé detrás. Y me está entrando frío. Y me fallé. Mi bata Jedi. O no está mal. Ahi... Mira, hemos vuelto en el momento mismo que vuelve la conversación. La verdad es que la introducción no pues está bien, el diseño personal, el diseño del malo maloso que supongo que es el padre de la acto ese que tenía ahí, pues no está nada mal, la verdad que está chulo la tía, pues bueno, se ve que tiene cierto origen extraño por esas tatuas, esos logos en la cara, ¿no? Lo ve, mira. Me imagino que es por la religión del padre y toda esa historia, ¿no? Me parece que le hablan como telepáticamente y cosas de estas, ¿no? ¿Estás ahí? Relájate, traeré tu AR-1. Tienes que traer tu AR-1, y algunas células de la naturaleza para el enclave. Hostia, pues esto está... Esto está más guapo de lo que yo pensaba, ¿eh? Pues esto está bien, ¡ por eso yo les gusta, me das siempre! Vale, a ver la tía tiene como poderes. ¿Ha visto? Y otra. Qué pasada, ¿no? Cómo hablas. ¿Ahora es donde voy? Espérate. Y el menú, dice. ¿Y ahora qué? Un grito, ¿no? ¿Y ahora qué? No, no puedo mal, ¿no? No sé si estoy aquí, dice. Médete el menú. Me falta otra. Ah, aquí está la otra. Vale, vale, vale. Pero yo me meto ahora aquí y, por ejemplo, no me dice fragmentos rituales, me dice tres. Pero no puedo yo. No, 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 no. Aquí no puedo hacer yo más nada, parece. Ah, pues aún no. ¿Hay alguna forma que yo pueda correr más? No, yo creo que no, ¿no? No, entonces no corremos más, parece. Torreta. Vale. ¡Vamos! 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 que me estrello, pero no sé dónde tengo que meterme, o sea, mira me está diciendo esto como esto es como lo esto de la vista detective, mira espérate que me estoy ya estancando abierto encontró para hacer igual que la y comba que es un tanto y más esto que estrecho y todo eso sí está guada poza y grande y lenta, qué más suena eso está hablando como con ella misma no, 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 esto qué es para maestría qué dice pero no puedo hacer más hostia ya me están atacando vamos a controlar el tío me están atacando por todos lados sí, vale, dice ya, espérate aquí está la otra ¿dónde está? no son créditos no, ah, mira, pues ahí está la otra tío 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 esa es vida, ¿no? creo pero ¿cómo salgo de aquí? ahora no hostia estamos recordando y todo hostia no me han reventado pero me han reventado pero vamos me han reventado no veo nada así es como todo esto no veas a ver me voy a contar recuerda otra vez antes estamos todos doblar rajo pirata me apobamos No lo sé. No sé, no sé. Esto es dinero, me imagino, ¿no? ¡Cabrones! ¿Dónde estáis? A ver, dime dónde están. Esto está... ¡Toma! Fue suele. No quería que los siguiera a la enclave. Entendido. Con la correcta llamada. No creo que nunca volveré aquí. Tal vez pueda sentir algo. No me perderé este jardín. Estaba en espacio ahora, tío. Espectacular, ¿eh? Esto va rápido, ¿eh? Esto va a tope, ¿eh? A saber qué está pasando, ¿no? A saber qué está pasando, ¿no? Espérate de que quiera hablar. Contrúrate. Guapo, esto tiene un mapa y todo, ¿sabes? Y te ocupas de ciertas cosas. Guiño, guiño. Sí, te voy a ayudar, venga. Ah, viene y todo, entonces. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Seguirla? No. No. Deuda con los piratas, ¿eh? Lo más que sí, mientras acumulas deuda, vaya. Estarás toda tu vida, pringas ahí, vivirás para pagar deudas y deudas. Está peor que el ciudadano medio. Me cago con la puta. No. Estamos aquí. Pero voy a bajar mis productos rápido. Bazar. Finalmente encontré a ti. Tengo tu crédito. Casi. Solo necesito... Esa historia se crece. Me ahora. Nara. ¿Puedes... tal vez... Me cago de tu crédito. Tengo tu crédito. Puedes ver el crédito, ¿eh? Se pira, ¿eh? No, 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 no. ¿Te devuelves ahora? Lo sé, mi car batea está en la acción de la nave. Es tuyo. Follows me. Está curioso, la verdad. Y gráficamente, pues, muy bonito. ¿Onda? ¿Cómo? A tope, ¿eh? Véntete, véntete por ahí. Vamos a pillar la carga y todas, ¿eh? Hostia, que pasada, tío. Ahí está el enclave, ¿no? Visualmente, artísticamente, el juego es bestial, vamos. Hemos hecho. Aquí, es lo que has cubierto. Además, mi cartón de la entrega. Gracias. Si reparece a SAV, podría volver a mi viejo trabajo. Sí, sigue confiando en ti otra vez, ¿eh? ¡Ah! Que lo dejaste estirado. Bueno, a ver, ¿dónde está esto? SAV, estoy en la puerta. ¿Dónde me meto, tío? ¿Arriba? ¡Ah! 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 Aquí podemos preparar bien nuestro coche, un vehículo, no nuestra nave, estructura la nave, fragmento casco, salud nivel 2, muy bien, escudo, toma ya. Ya está, ametralladora, esto, no, esto no podemos hacer ya nada, ni tengo aquí para más cosas, el dinero que yo tengo que estar, ah, ya tengo poco dinero, gasarte al hangar. Oh, veamos, todo lo que hemos encontrado. ¿Puedo decir que está pasando la transmisión? No, te lo has visto. a tu mujer es un avance que te va a decir más cuando llegues ok él cree que sus secretos son protección agregamento sensible una vez ha aparecido se ve un montón esto es gigantesco y todo vamos por este una vez ha aparecido los dos están igual de lejos básicamente vaya pero lejos cojones dos horas después bueno aquí estamos a ver dónde está la nave desaparecida esa es la mujer ¿no? bueno hemos llegado después de dos horas después dos horas después ¿y ahora qué? ¿no? ¿no? ¿no está ahí? ¿no está ahí? es que me dejan frito vamos a ver si lo pillo malita sea lo tengo encima el cabrón maldita fea que no los pillo voy a ir voy a ir para otro lado voy a ir para otro lado lejos como hay ¿no? ¡oh! ¡oh! con la vida, vida, vida toma todos muertos ya ¿ahora qué? nuestra nave la nave no sé dónde está, ni nada ¿ahora qué? hostia qué guapo, ¿no? ¿a dónde tenemos que ir ahora? hostia, pues está leo ¿dónde tenemos que ir? que épico, ¿no? pero guapo no vamos esto se va alpinando, ¿eh? no vamos ¿cómo se va alpinando? estamos llegando estamos llegando la sublite drive debería volver en línea pronto destruir la... y ahora quieres batal repair repair's done, Nara you can use the sublite drive now copy I'll activate it stop them whatever it takes vamos, vamos 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 perfecto nos queda la otra misión nos queda la otra misión ahora no sabía no sabía pero espero nadie más podría y sobre las actividades en el río manténlo a ti ¿ok? por supuesto la otra lo que viene no sabía no sabía no sabía no sabía no sabía cuando relacionados con un hermoso un hermoso un hermoso como yo no no yo me maté mi pasado me maté de mí pero también procuro a Sav es importante a todos Sav estoy en tus coordenadas cerca de un pirata cerca de un escondite pirata esta vez hemos llegado mucho antes venga cargamento sensible 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 como que está buscando eso ella me ha dicho ha respondido están buscando armas se va por aquí por medio mire qué guapo o está cargamento sensible ya me están atacando cuervo pirata este va a ser como un mini jefe imagino ¿no? sí porque tiene defensa el cabrón y todas ¿eh? oh lo estamos trincherando ¿eh? hay más o no sí ha durado ¿eh? ¿no? ¿no? ¿para dónde está? no eso no es eso no es no te equivoques eso no es cargamento sensible a ver no veo nada tío ¿dónde hay que ir? oe macho ¿qué pasa? es que lo cojo pero desaparece ¿sabes? busca el contenedor de carga dice pero yo no veo mira allí hay una luz pero me acerco y desaparece yo que sé tío pero es que los otros están muy lejos ¿sabes? como hay para yo ir para allá tan lejos allí va a estar el contenedor de carga creo que sé lo veo muy raro ¿no? bueno nosotros lo vemos dejando aquí ya ¿vale? yo ahora mismo aquí ando un poco perdido de esto no sé dónde está el contenedor de carga ese así que bueno como veis el juego está espectacular la verdad que está muy bien no se está llevando malas notas y nada así que nada me despido y hasta la próxima y hasta la próxima